Hola, soy Pedro Julio Serrano, soy activista de Derechos Humanos y estas son algunas de mi historia. Esta persona que es José, que siempre me atiende cuando yo voy a buscar el almuerzo, pues siempre me saludaba, siempre me dice primo, eso es como me dice, y siempre me atendía con mucho respeto, con mucho humor, con mucho aprecio de parte y parte. Y en esos días salió una noticia, precisamente del Huffington Post, que me escoge como uno de los activistas más influyentes de la comunidad LGBTTLatina y él me pregunta, oye tú saliste el otro día que te habían escogido como uno de estos activistas influyentes y estás haciendo esto y yo digo si soy yo y me dice, ah si, porque es que te me parecías pero no estaba seguro y te quería preguntar. Y me dice, pues mira, te tengo que confesar algo y es que si antes tú hubieses escuchado, aquí yo hacía bromas sobre los homosexuales y yo me burlaba de ellos y te quiero pedir disculpas porque yo, tú estabas aquí viniendo todos los días y tú eres uno de mis clientes que mejor me trata, que siempre me da una propina, que siempre tiene una sonrisa y yo a tus espaldas me estaba burlando de ti y de tu gente y te pido disculpas, ¿no? Porque esta no es la manera en que uno debe tratar a las personas. Y yo, bueno, se me pararon los pelos, o sea, me emocionó muchísimo y yo le dije, no, no, el que te tiene que agradecer y reconocer en este momento esa valentía que tú tienes de expresarme, que el contacto entre nosotros te ha tocado, pues soy yo, o sea, y entonces nada, le agradecí eso y es para que uno vea como las historias, esos contactos que uno tiene con los seres humanos, cuando uno es abierto, cuando uno es honesto sobre quien uno es y uno siempre trata al ser humano como a uno le gusta que lo traten, uno va a lograr esa solidaridad y esa empatía luego de todas estas cosas. Así que, José, si antes era mi pana, ahora es mi pana, ¿verdad? doblemente. Hola, soy Pedro Julio Serrano, activista de derechos humanos, orgullosamente gay, puertorriqueño de pura cepa y le mando este saludo a los Huffington Post.